te damos la bienvenida a este nuevo vídeo de hace estudios en donde te enseñaremos a encontrar tu alojamiento por la plataforma airbnb sin duda alguna una excelente herramienta para todo estudiante internacional en ella podrás encontrar un lugar acorde a tus gustos y necesidades para empezar debes dirigirte al sitio www.airbnb.com.co una vez ingreses procederemos a registrar nos dirigimos a mano derecha superior podrás realizarlo con tu número de celular correo o tus redes sociales nosotros nos registraremos con un correo electrónico diligencia tus datos personales nombre y apellido fecha de nacimiento correo electrónico asignamos una contraseña y damos en el botón aceptar y continuar una vez des en el botón te saldrá una pestaña con términos y condiciones el cual te recomendamos leer y aceptar ahora damos en continuar puede subir una foto de perfil desde tu computador o elegir una de facebook confirma tu número de celular debes poner el país en el cual te encuentras en nuestro caso colombia después diligencia el número de celular y dan la opción continuar una vez recibas el código de cuatro dígitos deberás ingresar el código que recibiste como mensaje de texto ahora vamos a confirmar nuestro correo electrónico deberás dirigirte al correo que indicaste al registrarte y activar la cuenta por último confirma tu correo electrónico e inicia sesión con las credenciales que usaste al momento del registro ahora vamos a seleccionar una opción de pago nos dirigimos a mano derecha superior y elegimos la opción cuenta luego pagos y cobros damos clic en el botón agregar método de pago en esta opción debemos indicar el modo de pago con la opción de tarjeta de crédito y así podemos realizar nuestra reserva indica la cuenta con tus respectivos datos y da clic en continuar y eso es todo ahora sí buscaremos nuestro alojamiento dirígete al inicio de la página y en la parte superior encontraremos una barra de búsqueda deberás indicar la ciudad en la cual te encuentras interesado en la siguiente casilla deberás elegir las fechas acorde al tiempo que vayas a elegir el hospedaje colocamos la fecha de llegada y la fecha de salida ahora selecciona los huéspedes si vas a viajar solo deberás dar en opción un adulto o en el caso de que viajes con tu familia deberás incluir la cantidad de adultos, niños y bebés una vez hecho lo anterior te saldrá una nueva ventana con todas las opciones disponibles tendrás las diferentes fotos de los alojamientos, una pequeña descripción y el precio por noche si te interesó en especial alguno de estos puedes dar clic sobre la foto y de esta manera se abrirán las fotos más grandes tendrás una descripción más amplia del alojamiento como servicios que ofrece, ubicación, calificación, reseñas, reglas de alojamiento y demás ahora si ya elegiste el alojamiento deberás dar en la opción poner en contacto con el ambitrion seleccionas envío un mensaje y ahí podrás despejar cualquier duda cuando decidas tu alojamiento deberás dar clic en el botón reservar luego tendrás que confirmar el pago revisa que tu elección de alojamiento es el que elegiste y si todo está bien oprime el botón confirmar y pagar es muy fácil usarla y encontrar un alojamiento acorde a tus necesidades en el destino que sueñes estudiar no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con todos tus amigos activar la campanita y recuerda que puedes dejarnos todas tus preguntas en la caja de comentarios nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias!